A través de su Instagram, el deportista Santiago Ford denunció que en un viaje a Italia para una competencia internacional, la aerolínea se negó a llevar sus garrochas. Junto a su entrenador decidió retirarse del evento. Es el minuto para llevarte la de oro para Chile. Aguanta Santiago, por favor. Imposible no recordar los últimos 200 metros de esta carrera. En un remate de salvos, que no puede arrebatarle el oro a Santiago Ford. Que emocionó a todos. Ford termina en la meta en este instante. Con una historia detrás. Y es que al cubano nacionalizado chileno no le ha tocado fácil. Por eso y por la superioridad deportiva que demostró en las 10 pruebas del decatlón, Santiago Ford se ganó el corazón de todos los chilenos que lo acompañaron en cada una de ellas. Deportista que durante las últimas horas se vio envuelto en casi un bochorno que podría dejarlo incluso sin la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y es que a través de sus redes sociales, el oro en Santiago 2023 relataba lo sucedido. Camino Italia iba a ser parte del importante encuentro de pruebas combinadas a nivel mundial. El llamado Multistars. Él llegó. Sus garrochas no. Debido a esto, en el transcurso de la competencia, el resultado no fue el mejor cuando íbamos al salto con garrochas ya que no contábamos con nuestros implementos. Tomamos la decisión de retirarnos junto con el entrenador de la competencia porque sabíamos que no íbamos a lograr los puntos que necesitábamos para que no dieran la puntuación en el ranking olímpico. Al momento de abordar, la aerolínea se habría negado a trasladar las garrochas hasta Italia. Desde el viejo continente, tanto el deportista como su entrenador lamentan lo sucedido. Y es que iban a buscar un cupo para la cita de los cinco anillos. Algo para nada fácil. Eso sí, indican, no es una situación lejana. Para los Juegos Bolivarianos, que se celebraron hace dos, tres semanas, se llevaron las garrochas por tierra. El Comité Olímpico y la Federación hicieron lo imposible para poder llevarlas en avión y la aerolínea se negó. Estamos más que nada viendo siempre cada viaje para saber si van a poder embarcar o no se pueden. La Federación siempre está mandando cartas, el Comité Olímpico también, pero ahora está más que nada prohibido por reglas. Acá en Sudamérica los aviones son más pequeños, pero también hay una negativa del aeropuerto, de poder embarcar cosas por el nivel de pasajeros, hay que hacerlo por cargo. Y cuando uno lo hace por cargo tiene que hacerlo con anticipación, se corre un riesgo de que el material sufra algún deterioro. Y también indica, los deportistas deben entrenar con sus implementos incluso hasta dos días antes de competir. Son situaciones que los perjudican. Sin embargo, desde Air France dicen, no se avisó con suficiente antelación. Por eso, los equipos de la aerolínea instalados en el aeropuerto de Santiago no pudieron cargar las garrochas. El equipaje es sobredimensionado como los implementos deportivos, por supuesto que puede embarcarse en un avión, siempre y cuando se reserve como un servicio especial y con la anticipación que cada línea aérea fije. Dependiendo de las dimensiones del objeto y de la disponibilidad de espacio en la cabina del avión, la compañía aérea acepta o rechaza prestar dicho servicio. Igualmente, será importante revisar el plazo que se estipule en cada aerolínea para que así pueda programar con tiempo una solicitud para llevar equipaje sobredimensionado. Santiago Ford espera competir el próximo fin de semana en el iberoamericano que se desarrollará en Brasil y así conseguir el anhelado cupo.